Ana María, Ana María me ha dejado y Rosalía, Rosalía no me quieren Me ha dado cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado mi corazón no lo tiene Ana María, Ana María me ha dejado y Rosalía, Rosalía no me quieren Me ha dado cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado mi corazón no lo tiene Un capitán de Corvetta Ay, que ha llegado mi hermano A ver tu cara flamenca, ven conmigo Caría, ay, Caría, Caría la saluqueña, ay, que pena, Caría Ana María, Ana María me ha dejado y Rosalía, Rosalía no me quieren Me ha dado cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado mi corazón no lo tiene Ana María, Ana María me ha dejado y Rosalía, Rosalía no me quieren Me ha dado cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado mi corazón no lo tiene Mira que dicen y dicen, mira que en la tarde aquella Mira que se fue y no vino, de su casa la lamea Y así, gritando y gritando, así empezó mi ceguera Así empezó mi ceguera